Más de vida que ha jugado todos los mismos, ¿eh? Sí, sí. Además, soportando a la izquierda, sin demasiados contratiempos, en ese sentido, que no han sufrido demasiado a nivel defensivo y mostrándose muy firme ahí. España ha tenido ocasiones de jugar más difíciles, y ahí por la izquierda, la voz de cabeza, la izquierda también ha dejado de agarrar, ¿no? El partido se está alejando, el partido se está intrigando, y ahí España, que cada vez está siendo muy productiva. Ahora apareció Puyol para frenar el avance de H. Robert, que lleva marchándose uno a uno de todos los que le salían al paso, y esto va a terminar en saque de esquina para la selección o la empresa.